a Wunder, que hasta ahora ha dominado Nuguri en todas las partidas, al margen de cómo se vaya a terminar resolviendo la misma, pero en general en fase de líneas la termina dominando. Sí, están en nivel 1. Calcularon muy bien la oleada de súbditos. Esto es muy bueno, esto es muy, muy bueno para G2. Veamos si lo pueden manejar bien nada más. Está en nivel 1. La botla de los chicos de Downward no alcanza a subir de nivel todavía. Tienen que erradicarlos ya. Víquez recibiendo mucho daño. Uno para cada lado. Teleportaciones de aquí para allá. A ver si pueden terminar ahora sí este trabajo. Acaban de ascender a nivel 2. Ya no es tan fácil. Cuidado, Yanko. Recibiendo daño importante. Perks que termina cayendo. Showmaker que no se las va a dejar tan fácil. No se las va a llevar tan limpia. Los chicos de G2 se terminan llevando. ¡Uy, Dios mío! Se terminan llevando 2, 3 asesinatos. Los chicos de G2 en contra de G2. No salió. No lo han ayudado tanto. Y eso le podría costar un poco la cuenta. Dios mío, qué buena cadena de dragado. Lo dejó complicado Nuguri. De inmediato se viene la extenuación en contra de Yanko. Pero no va a bastarse. Y terminan llevando ese asesinato que va sumando al cuarto. Ya para la escuadra de G2. Estaba ahí Kanjion, pero llega muy tarde. Y no permiten... Una preocupación para G2. Aunque comienza la rotación. 3 contra 2. Atento que le inician con todo. Se lo van a intentar llevar. A ver si es que puede. Se tarda 3 siglos en lanzar esa definitiva. Aún así sigue siendo un 2 contra 2. Pero muy herido está Kanjion. Va a caer. Se lo quiere dejar Yanko Sakaps. Muy bien ahí el control del daño. Para dejárselo completamente al midlaner. Y de esa manera igual. A diferencia de un Wunder. Que está en la parte inferior. Aunque tiene la teleportación. Pero eso no les importa. Porque van a compensar. Sabemos que el Heraldo muchas veces lo utilizan. Para potenciar a algún jugador. Y Wunder con una línea abierta. Con un Jolly. Lo está aprovechando. Ahí está. Acaba de tepear. A la pelea van todos. Caps que siguen pie. Intentan hacer el mayor daño posible. Pero terminan llevándoselo. Sin embargo. No será gratis. Nuguri cae. Eres uno de los que mejor van en los jugadores de Anguam. Les puede salir caro. Extenuación. Con todo en contra de los jugadores de G2. Sigue avanzando. Showmaker en coma. Está complicado. Nuclear no tiene nada de daño hasta este momento. Muy buena furia del dragón. Levantó a los 3. No termina siendo así. Queda con 100 de vidas. Pero al estar todavía vivo. Se vuelve un problema. Acaba sobre extendido. Una pésima posición. Muy cuidado. No va a pelear bajo la torreta. No le importa nada. Atento que siga a Canyon. Esto se puede complicado. Wunder complicado. Dios mío. El destello oportuno. Logra esquivar esa onda sónica. Ahora a Yanko se le complica. Pero la teleportación por parte de Caps. Termina. No sé si gratis. A ver. Porque llega ahí. Showmaker. Le está metiendo bastante daño. Sí. Finalmente. Bueno. Solo le cuesta el dragón. Es un dragón de las montañas. Es un dragón importante. Pero ya tenían uno de ellos. Cuidado. 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 Ve la oportunidad ahí. Perks. Se lanza de inmediato. Ahí en Uri. Fue mal timing. Nada que hacer. Cuidado. Atento que estaba en el sector del varón. Lanza una carga en la profundidad. Es muy buena. Se van a lanzar con todo. Ahí llega Caps o la retaguardia. Aparece. Le caen tres encima. Gana tiempo. Dios mío. Lo hicieron pedazos. No logró avanzar a tiempo el resto de los jugadores de G2. Y no le logran cubrir la espalda de buena manera a Caps. Le hace falta el sonido. Tal vez. O alguna la evolución del serafín. Para poder aguantar un poquito más. Sin embargo. Sigue la pelea G2. No va a dejar esto así nomás. Tiene que cobrar la venganza. Al menos un asesinato. Se les escapan por poco. Casi todos los jugadores. Atento. Que se puede dar media vuelta a Canyon. Buscar ahí. La jugada al 1v1. No tiene la furia del dragón. Para poder asegurar a Jankos. Quedó herido. Y nada. De la partida pasada. Que no. Que si bien estuvo bien posicionado. Que estuvo ahí intentándose lo que podía. No bastaba. En este caso. Perk se aventó a todo. G2 en la espalda. G2 le dio la confianza. Le dio los recursos. Y un jugador como Perk no te va a defraudar. Atento con esto. Canyon ve la oportunidad. La combinación en contra de los jugadores de G2. Wunder. Que igual se lleva al asesinato antes de caer. De hecho ni siquiera cae. Se logra sobrevivir. Media vuelta a Canyon. Lo vuelve a intentar. Y no lo puede conseguir. Wunder es el escapista. En contra de dos. Sobrevivía. Increíblemente. Se mantienen todos los jugadores de G2. Pero de G2 se cerra la partida acá. Pero ojo con el daño. Ojo con el daño por ambos lados. Muchísimo daño. Tanto por Caps. Así como también por Showmaker. No puede parar. No lo deja en paz. Yankos mira. No lo deja en paz. Y se lo termina llevando. Nada que hacer. Bien jugado por parte de la escuadra G2. Bien jugado por Yankos.